¿Qué pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 10.11 Va a comenzar 10.11 de nuevo, sí, vamos a pensarlo de nuevo, el anterior fue un fail Lo vamos a dejar ahí apartado, completamente Ya os expliqué las reglas, pero de todas formas, os las vuelvo a poner en pantalla, ¿vale? Y bien, ya habréis visto las reglas, ¿no? Bueno, pues nada, eh, vistas las reglas y teniendo ya los participantes que ahora, ahora en un momento empezaré a, bueno, empezaré a decir Eh, vamos a ver primero la plantilla, ¿vale? Estáis viendo que a Jorjiño, eh, de FUT Champions, bueno, era para no enseñaros nada, ¿vale? Y vamos a ir uno a uno con los jugadores, ¿vale? Me he equivocado, me he equivocado, este no, este no, ¿vale? Este no Vais a ver el último... ¿Para qué tanto misterio? Si está en la miniatura y en el título y todo Mi 10, eh, mi jugador 10 va a ser Karim Benzema, ¿vale? Va a ser Karim Benzema Eh... Ahí estáis viendo estadísticas No, no, no son de los partidos, ¿vale? No son de los partidos, sino que es Jugué un poco para probarlo y Y nada, dos goles y siete goles Eh, dos partidos y siete goles, quiero decir Poco más tengo que decir de Benzema, sinceramente Poco más, es un jugador que yo he tenido todos los años en FIFA Y este año, pues, no, 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 no me había animado a ficharlo Porque tampoco estaba jugando mucho al FIFA, sinceramente El hándicap es cada vez mayor Yo, yo, yo no sé FIFA 18 qué hándicap va a tener Es que no se va a poder jugar un solo partido Pero bueno, eh... Aquí estáis viendo a Benzema, un grandísimo jugador Me encanta a mí en la vida real Me encanta también en el juego Y va a ser mi jugador, ¿por qué? Pues porque hemos aumentado el límite, como ya sabéis De 50.000 monedas a 100.000 Y, sinceramente, de las opciones que había, pues También era de lo que más me convencía Pues nada, Benzema, como estáis viendo Y esta va a ser la plantilla Parecida a la que usamos para el DS11 de Morata Pero bueno, algunas incorporaciones, ¿no? Tenemos el Jaume Eh, tenemos también en defensa al Engled Eh, uno de ellos es Ab El otro es Transfer El Engled es Transfer De mercado de invierno, lo he fichado en Sevilla También tenemos a Luna, que es Ab Tenemos a Fran Mérida Y a Felipe Gutiérrez Grandes jugadores Que tuve en el DS11 de Morata, como ya sabéis Ibai Gómez, eh, también lo tuve Este nuevo fichado Omar Ramos, que es un app Y, básicamente, ya está No, Michel Macedo lo usamos en su momento Y lo vamos a volver a usar Eh, como ya sabéis El banquillo tiene que ser mínimo de oro Y, nada, he puesto jugadores de 75 de media Y la bola, por cierto, vale casi 10.000 monedas Algún día me animaré a venderlo No tengo prisa En fin, este es el equipo, como estáis viendo Y, básicamente, pues Pues no sé qué No sé qué deciros, sinceramente Eh, hoy es miércoles Este va a ser un episodio cero, ¿no? Para enseñaros un poco la plantilla Deciros quiénes van a ser los participantes de la serie Y... Y poco más Esta es la plantilla 75 de media Una plantilla de la Liga Santander Y ya veréis en el primer episodio, ¿vale? Vamos a tener vídeos miércoles y domingo, ¿vale? Dos a la semana Este va a ser el episodio cero El domingo vais a tener el primero Y el miércoles y la semana que viene Tendréis el episodio dos Dicho todo esto Eh... Vamos a pasar con los participantes, realmente Porque ya... De la plantilla no hay más que enseñar, ¿vale? Esta es la plantilla con la que voy a jugar Y ya está Ya iremos viendo Eh... Qué jugadores mejoramos y todo eso A medida que vayamos avanzando en los episodios Así que nada Vamos a ver quién participa aquí Pues bien Como ya comenté hace tan solo un par de semanas Eh... Os pedí Os pedí que... Que animaseis a varios youtubers A participar en la serie Y bueno La misión ha sido un éxito, ¿no? Podríamos decir Y... Y ya somos 8, ¿vale? De los 8 Creo que somos 6 youtubers Uno no es youtuber Pero va a subir los partidos a youtube Y el otro es mi editor, ¿vale? Es mi editor Que quería participar Y ha dicho Pues vale Pues participas Tengo que... Todavía tengo que comentar con él A ver qué hacemos Con el tema de los vídeos Le diré que intentes Al menos subir las eliminatorias Y bueno Y bueno, los episodios No lo sé Ya veremos Pero bueno Ahí estáis viendo los participantes ¿Vale? Tenemos a César Que va a llevar a Alexis Sánchez Tenemos a Nico Que va a llevar a Robben Tenemos a Benja Pro UT Que va a llevar a Benjede Estoy yo ahí, ¿no? Estoy yo ahí Con Karim Benzema Un grande Tenemos a Yuri Que es mi editor Con Gameiro De Pfeiffer Va a llevar a De Bruyne Sers A Martial Y Mario A Sturridge Grandes jugadores Todos ellos ofensivos Todos ellos ofensivos Y de todos ellos Realmente solo hay uno Que es centrocampista Todos los demás Son atacantes Poco más realmente Estos son los participantes Más adelante Pues intentaremos hacer Más ediciones De 10 De 10 y 11 ¿Vale? Intentaremos hacer más ediciones Pero primero Vamos a ver cómo funciona esta Vamos a ver si nadie falla Sería muy clave Y pediría a todos los Que están participando Que no fallen Es algo que no depende de mí ¿Vale? Yo no voy a fallar Lógicamente Se ve que ha creado la serie Y por supuesto No voy a fallar Y espero que los demás Tampoco lo hagan No vamos a hacer todavía Sorteo de las eliminatorias Sería una tontería Lo dejaremos Para cuando ya estén Los equipos acabados De hecho En el episodio 5 Que yo suba Tendréis el sorteo Tendréis los enfrentamientos De cuartos Y sinceramente Poco más que comentar Esos son los jugadores Esos son los youtubers Que van a participar Y nada En próximas ediciones Pues a lo mejor Podríamos cambiar Algunos participantes Podríamos cambiar Introducir alguna regla nueva Podríamos No sé Podríamos cambiar cosas ¿Vale? Podríamos cambiar cosas Incluso en vez de 8 Podríamos aumentar El número de participantes A 16 Por ejemplo ¿No? Pero eso es algo Ya que depende Tanto de vosotros Como de Más youtubers Que quieran Participar Al fin y al cabo En la serie Nada más por aquí Somos 8 esta vez Vamos a tener Cuartos, semifinales y final Creo que está bien ¿No? Y Poco más Vamos a tener 5 episodios De preparación Aparte de este episodio 0 En el que hemos enseñado La plantilla Los participantes Y todo eso Por cierto Abajo de la descripción Tendréis sus canales Por si os queréis pasar Para ver como Qué equipos van a formar Cómo van a ir Haciendo sus equipos Cómo juegan Los partidos preparatorios Os dejaré como digo Los canales en la descripción Para que podáis echarle un ojo Y Para que veáis las eliminatorias ¿No? En su momento Y bueno Pues nada más por aquí Espero que se guste 10-11 Espero que Que disfrutemos Esta gran serie Y no voy a decir Que espero ganar Espero llegar A semis ¿Vale? O a la final Sí Semis No, me voy a conformar Con semis No sé el nivel Que tienen sinceramente Me voy a conformar Con una semis ¿Vale? Aunque sea yo Creado de la serie Y todo eso Estoy Estoy en un nivel Flojito ahora mismo En el FIFA No juego mucho Quizá debería Ponerme a entrenar Pero tampoco es que Tenga yo demasiado tiempo Para ello Así que Bueno Ya lo veremos Espero que os haya gustado Este vídeo Como he dicho antes Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós